Hasta el momento en la cuarta, San Lorenzo le ganó a All Boys 3 a 0 con goles de Mensegués, Velázquez y Salgueiro. Sus tres atacantes de punta. Ahí está el gol del uruguayo. La victoria de Estudiantes en el Clásico. Gata mata Gato, Fernández y después Enzo Pérez. Para el líder que tiene este torneo junto con Racing. 3 a 3 empataron Neubels y Huracán. Bieler se está amigando con el gol. Fidelef marcaba el segundo para la lepra, pero el globo tenía cosas para hacer. Maidana en contra Mateo y después otra vez por arriba iba a aparecer Carlos Quintana. En el complemento Sperduti marcó el 3 a 3 definitivo. En Avellaneda, el partido dramático de la jornada. Ahí sí, ganaba 4 a 0 Racing y terminó sufriendo. Luguercio marcó el primero ante Olimpo. Después el payaso apiló, remató y tuvo suerte porque la pelota rebotó en Gosset y se metió. Luego gran combinación definida por el Bochy Lich. Y el pase de Jacob, que culminó Teófilo Gutiérrez, era el preludio de un resultado catastrófico. Pero Olimpo reaccionó, mostró valentía. Dos de Maggiolo, uno de cabeza y este. Y de anchiarse, le puso dramatismo al resultado. 4 a 3 Racing líder junto con Estudiantes. Aquí lo que sucedió esta tarde, la victoria de Colón. Presten atención. Lucas Acosta marcó el primero, empató Faccioli. Y el Vici Fuertes marcó un golazo. Desde larga distancia la clavó arriba. El empate para Godoy Cruz. El 2 a 2, el Pipa Villar y el Vici Fuertes. Esteban Fuertes con 5 goles. Es el goleador del torneo. Marcó el 3 a 2 definitivo. El clásico del sur. Fue para Banfield. Bolonia de penal. Marcó el primero a Chucarro. Segundo consecutivo el segundo. Descontó para Lanús Regueiro. Pero ya no servía. Era tarde. El gol de Caneo ilusionaba a todo Quilmes. Fue expulsado Martín Gómez. Pero Tigres se lo dio vuelta. Un resultado que le salió Karol. A Madelon que se fue. Estracó a Lursi. Echeverría. Madelon ya no. Vélez le gana a Boca. Ahora en el final de la primera parte. A los 40 de este primer tiempo. Vélez 1. Boca Junior 0. Ahí está el cabezazo de Ortiz. Un córner. Ninguna diferencia entre los dos. Y no. No. Gracias por ver el video.